Esta es la maqueta urbana de la cultura caral, la civilización más antigua de América que demuestra la planificación de los antiguos centros urbanos. Fue descubierta por un grupo de arqueólogos en 2017 en la cima del edificio público del Molino y fue estudiada y conservada por los arqueólogos de la zona arqueológica. Ha sido presentada como una evidencia excepcional de la existencia de especialistas en arquitectura, cuyo trabajo consistió en planificar el diseño urbano de los asentamientos, distribuidos en la variedad ecología del valle. Por las características de los componentes de la urbe, puede afirmarse que esta civilización estuvo jerarquizada y permitía a sus pobladores un fácil acceso a los recursos del río, el bosque, los manantiales y las tierras de cultivo. Esta maqueta fue elaborada con arcilla y pedras de río y está compuesta por siete edificios con una altura promedio de 20 centímetros y aproximadamente un metro de lado. Además, data del periodo entre 2.200 y 1.500 antes de Cristo.